Hola amigos, hoy quería hablarles de megafauna de Sudamérica y voy a basar esta información en el libro animales prehistóricos de termas de río hondo y voy a dejarles en la descripción el enlace para que ustedes puedan descargar y leer este libro. Los meridio ungulados son un clado extinto de mamíferos placentarios originarios de Sudamérica donde evolucionaron independientemente en esta isla continente y se conocen a menudo como ungulados sudamericanos. Durante la era terciaria vivió en América del Sur una colección de mamíferos tan exclusiva como la que hoy vive en Australia y en muchos casos por la misma razón, ya que luego de pertenecer a una masa continental más o menos unificada debido a la combinación de la deriva continental con el aumento del nivel del mar, gonguana se separó de América del Norte. Posteriormente la parte occidental y sur de gonguana, es decir la parte formada por Sudamérica y la Antártida, se separó del supercontinente de África, Madagascar, Arabia, India, Oceanía con Australia y Nueva Zelanda. Luego Sudamérica se separa también intermitentemente de la Antártida que tuvo una población animal de la región sudamericana hasta que se enfrió en forma definitiva. Estos mamíferos predominantemente sudamericanos, muchos eran de gran tamaño, pero la mayoría de las especies eran de tamaño mediano o pequeño. Primero tenemos al Tremacilius, fue uno de los representantes más pequeños de un grupo muy abundante. Sus dimensiones y aspecto en vida recuerdan a la liebre patagónica o Mara y también era bastante semejante con un género contemporáneo llamado Pedotherium. Su cráneo era corto y robusto con una cierta semejanza al de un roedor con incisivos muy prominentes. Él se alimentaba de vegetales muy duros, por lo cual conforma una convergencia adaptativa con los roedores contemporáneos, ocupando nichos ecológicos desocupados en Sudamérica. Tenía órbitas grandes, señalando posibles hábitos crepusculares o nocturnos y un aparato auditivo muy desarrollado, lo que permite inferir posibles hábitos terrestres y subterráneos. Tenía los miembros delanteros digitígrados, mientras que los posteriores son más largos y plantígrados. Esto indica que es muy probable que vivieran en madrigueras, las cuales excavaban ellos mismos. También se han encontrado varios individuos dentro de una madriguera, lo que sugiere que vivían en grupos familiares. Fue un género muy exitoso que vivió desde el mioceno hasta el pleistoceno inferior. Su extinción está asociada a cambios ambientales que afectaron dramáticamente su población, como el clima y la vegetación, también la competencia con otros herbívoros. Neolicafrion era un mamífero de pequeño tamaño y muy parecido a los caballos actuales, pero sin ningún parentesco con ellos. Era de la familia de los prototerios, perteneciente a una estirpe muy primitiva de América del Sur. Durante aproximadamente 50 millones de años de casi total aislamiento, los mamíferos en Sudamérica y la Antártida evolucionaron en un continente isla. Neolicafrion es el último representante de los prototéridos. La difusión de las planicies abiertas por todo el continente sudamericano contribuyó a la evolución de animales corredores de estructura ligera. Los primeros prototerios tenían un dedo central muy grande en cada pie y dos laterales más pequeños que apenas tocaban el suelo, algo similar a lo que ocurre en las patas traseras de los jabalíes actuales. Estos pequeños falsos caballos fueron animales gráciles de lomo relativamente corto y extremidades alargadas con pezuñas. El rostro no era muy largo y los ojos eran grandes. Estos animales recuerdan vagamente a las gacelas u otros animales herbívoros pequeños o medianos. Las proporciones de sus miembros indican que eran habitantes de espacios con más bosques que los caballos modernos, lo que permite hacer inferencias en aspectos paleoambientales y paleoclimáticos. Los primeros restos de Macrauquenia fueron encontrados por Charles Darwin en su histórico viaje a bordo del Beagle a comienzos de la década de 1830. Es un género autóctono de América del Sur que ocupó la zona de la llanura pampiana prehistórica de la Patagonia y del noroeste argentino. Sus dimensiones eran semejantes a los de los camellos actuales, pero los orificios nasales y una gran fosa elíptica señala la presencia de una trompa, algo más larga que la del tapir actual. Tenía largas patas y pies ungulados provistos de tres dígitos. Es probable que no corriera con mucha velocidad ya que las proporciones de las patas traseras estaban invertidas, como ocurre con los animales no corredores, por ejemplo la jirafa. Su alimentación estaba basada en vegetales de zonas pantanosas, donde pasaba la mayor parte de su tiempo y también del pastoreo. Algunos autores formularon la hipótesis de que estos mamíferos estaban adaptados a una vida semiacuática. Sin embargo, sus restos fueron encontrados no solamente en depósitos asociados a cuerpos de agua, sino también en eólicos correspondientes a ambientes áridos y semiáridos. Se extinguió a finales del pleistoceno y principios del holoceno. En la actualidad, el hallazgo de fósiles de Macrauchenia es muy escaso en toda América Latina. El toxodon tenía un cráneo de unos 70 centímetros y sus mandíbulas estaban provistas de incisivos de crecimiento continuo. Se asemejaban a los actuales hipopótamos y rinocerontes, pero no tenían un parentesco cercano con ellos. Se trata de un ejemplo de evolución paralela o convergencia adaptativa, es decir, cuando dos especies que evolucionaron en forma aislada comparten nichos ecológicos similares, desarrollando algunos rasgos morfológicos notablemente parecidos. Su hábitat estaba conformado por llanuras abiertas y frondosos pantanos, comían vegetales los cuales podían ser extraídos con sus mandíbulas en forma de pala. Algunos autores sostuvieron que eran animales de condiciones semiáridas, ya que se han reportado en sedimentos de origen eólico en el pleistoceno tardío. También fueron encontrados los restos asociados a restos culturales en un sitio arqueológico en la Argentina, cuya antigüedad se remonta a 8.500 años antes del presente. Su distribución geográfica se encuentra desde Venezuela y llega hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. También fueron encontrados en Paraguay, en Brasil y en Bolivia. Los perezosos son un grupo de mamíferos placentarios endémicos de América del Sur. Estos animales son característicos de la fauna actual y fósil. Ellos se conocen en América del Sur desde principios del oligoceno, hace unos 33 millones de años. Ocuparon todo el continente, colonizaron las Antillas y posteriormente cruzaron a América del Norte, llegando hasta Alaska durante el cuaternario. Todos fueron herbívoros, bípedos o cuadrúpedos. Algunos habrían vivido en manadas y no eran tan lentos. Sin embargo, como fue el caso para otros megamamíferos endémicos sudamericanos, la transición del pleistoceno al holoceno, hace 10.000 años, les trajo muy malas noticias. Ellos se extinguen, probablemente en relación al cambio climático y a la llegada del hombre. Megaterium fue descrito por primera vez por el naturalista Georges Cuvier en 1796, que se basó para esta descripción en un esqueleto completo, descubierto en 1789 en el río Luján, en la provincia de Buenos Aires. Era 200 veces más grande, que sus parientes actuales. Su nombre significa bestia grande y sin dudas era el animal nativo más grande en esta región. Su dentición está constituida por molariformes en forma de columna cuadrangular. Tradicionalmente se lo ha asociado a una dieta herbívora, aunque también se propuso una dieta mixta, carroñera o incluso carnívora, pero todavía no lo suficientemente demostrada. Desde el punto de vista geográfico, su extensión parece estar limitada a la parte austral de América del Sur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia. Megaterium es reemplazado por Eremoterium, un género similar, pero con algunos caracteres más primitivos y adaptado a temperaturas probablemente más elevadas en el norte del subcontinente. Su cuerpo estaba recubierto por una fuerte pelambre. Sus patas delanteras eran largas y fuertes, acompañadas por cuatro garras enormes, lo que le permitía acceder de mejor manera a los vegetales que formaban parte de su dieta y defenderse de los lobos terribles y de los tigres dientes de sable.